¡Suscríbete al canal! El canal secundario de este juego, ayer, bueno, subí uno aquí y otro al canal secundario Y creo que el del canal secundario ha funcionado mejor que el del principal Es una locura, ha crecido un montón y a la gente le gusta infinito, a mí también, ¿vale? Así que, si queréis, un pedazo de like, que no cuesta absolutamente nada y apoya muchísimo Desbloqueamos al Ghost en el canal secundario, ¿vale? En el vídeo del canal secundario desbloqueamos a Ghost en la run infinita Por lo cual, me gustaría intentar hacer otra run infinita de minuto 30 Con Ghost, con Huntress y con Tank Creo que es un grupo increíblemente bueno Porque SWAT me parece un personaje un poco de mierda Y el ingeniero más todavía La verdad, no os voy a engañar Aunque no he visto las evoluciones, ¿vale? De las armas no las he visto Y por cierto, si estás viendo este vídeo Hay uno ya en el canal secundario de este juego Échale un vistazo porque seguramente sea la run hardcore Aquí jugaremos una run infinita Intentaremos llegar al minuto 30, que hay un logro Y en el canal secundario haremos Bueno, estaremos haciendo, si queréis verlo, lo tenéis ya publicado Run en hardcore A ver si podemos sobrevivir en que sea 10 minutos en run hardcore, ¿vale? Así que, eh... Podríamos jugar con las Huntress, que tenemos los disparos estos Pero estaría bien jugar con Ghost para desbloquear sus habilidades Voy a jugar con Ghost, ¿vale? Modo infinito Quiero sobrevivir el minuto 30 Pues el minuto 30 desbloqueas un logro, ¿vale? Que tiene que ser uno de los logros más complicados de conseguir Así que... Let's go Y recordad Hay otro vídeo en el canal secundario Está abajo en la descripción Soy un pesado, lo sé Pero, tío, este juego está guapísimo Me encantan los horror survivors Es que me hacen muy feliz Son juegos muy... Son juegos muy divertidos, tío Muy amenos Muy fáciles de jugar Muy sencillos Que no complican un montón No necesitan extrema atención de ti Super speed Son sesiones cortas Partidas de media hora Por lo cual puedes jugarte varias Tranquilamente antes de aburrirte Lo único malo de... De Yet Another Zombie Que estaremos todos de acuerdo Y por lo que estuve leyendo vuestros comentarios Es que el juego ha salido con muy poco contenido Y es totalmente cierto Salió con muy poco contenido No entiendo por qué ha salido con un solo mapa Tiene 6 personajes Vale Y cada personaje tiene diferentes rangos Por lo cual requiere que hagas muchas... Muchas runes Pero ha salido con un solo mapa Y no lo puedo entender Espero que metan el siguiente mapa pronto Eh... Te da 50% de probabilidad crítica Durante 5 segundos cada 30 La katana Shurikens Voy a la katana Ya subiremos lo otro del personaje Oh, que hostia más tonta Primer superviviente que quiero rescatar Las antres A ver si podemos conseguirla Y luego el tanque Me gustaría tener ese equipo Katana Vale, ya voy a shotar a los enemigos Perfecto Tío, es que siento que se me dan muy bien los host survivors O sea, que en el canal secundario estoy siendo brotato también Y estoy a punto de acabarme todos los personajes del brotato Y mira que tela, eh Algunos personajes que tela Pero no sé Me encantan los host survivors Y me encantan también Los host survivors ¿Qué estoy diciendo? Me gustan un montón Eh... Katana splash Mejora tu katana Ah, vale Dale Un área delante de ti Qué bueno eso Ah, pero ataque un poco lento, ¿no? Eh, un poco lento el ataque Katana splash Probamos el rocket launcher En la ruta anterior probé el... La minigun Con el tanque Y la minigun no está nada mal, eh Pero me gustaría probar el rocket launcher Probable de crítico 10 Sí Uh... Va a ser difícil cargarnos a este tío, ¿no? Pues si el katanaso es delante Si el katanaso es delante de ti Uh... Qué difícil Vale Creo que esto va a ser un poco complicado al principio Shuriken Reciclar Re-roll Katana splash Mierda, cuántos bosses, tío Va a ser difícil cargarnos a... A los bosses, ¿no? Eh... Katana splash No, ¿qué he pillado? He pillado el shuriken sin querer Ha sido completamente sin querer, eh Os lo prometo Sin querer total Vale Me estoy viendo bastante jodido ahora mismo, eh A ver, tengo... Tengo esta mierda Vale Shotgun Pilla, 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 pilla rápido Vale Las hunters Vale, que maxi alarmas cuanto antes Es que esto es lo malo de los juggernauts Que si te vienen desde un punto ciego Estás jodido, eh Hay vida ahí en el centro La necesito Vale, hay que subir el bow Ah, estaba la evolución de la... Estaba la evolución de la escopeta ahí Más vida ahí Perfecto No sé hasta qué punto son buenos los shurikens Están en el 1 todavía Vale, bow Bien Aquí hay un power up Allá arriba hay un... Atractor Lo necesito Otro juggernaut Pesado eres Y me da, tío Oye, me cagón tus muertos a caballo No puedo recoger las cosas Gente, no puedo recoger las cosas Coño Vale, he muerto también A ver, vamos a pillar la señal de socorro Y luego volvemos a por el objeto, ¿vale? A ver si puedo Hostias Espérate, vamos a pillar la tractor Ahí está La escopeta Gracias La escopeta Bien, fantástico La escopeta Escopeta tope Hay dos objetos por recoger Dos cajas De loot Bien Recogida Una Me vendría bien Es que me vendría muy bien El medikit Bueno Diez de crítico Está cojonudo también, ¿eh? Diez de crítico Es una maravilla Qué poca experiencia Ha soltado ese boss Sé que la nerfearon Nerfearon la experiencia De los bosses Bien Recogido Más 300 No Recoger magnets Te da 50 de vida Esto no es malo Curarnos un poquito más ¿Sabes? Tener más fuentes de curaciones Quiero decir No está mal eso Bueno Los que no Los que no Los que no lo sepáis ¿Vale? Mi canal secundario Sigo hablando de mi canal secundario Soy un pesado Only Indies 2 Only Indies Otra serie Se llama Hay mucho Pero mucho Muchísimo Or Survivors Es que es lo que más subo A ese canal Lo digo por si os gusta Este género Pásaros por allí ¿Vale? Y suscribiros Coño No cuesta nada Que es gratis Dios, cuántos cristales Vale, escopeta a tope Rocket launcher Minigun o rocket launcher Es que claro ¿Cuál es mejor, tío? Hay que probar rocket launcher Igual es la polla, ¿eh? Igual es una mierda Y he trolleado Rocket launcher Habré trolleado No creo, ¿no? Supongo que pegará en área, ¿verdad? Multishot Bien Quiero creer Que la explosión es en área Quiero creerlo No me sentiré muy estafado Bien Medikit Gente, el medikit Gotier, ¿eh? Joder Me cago en tu puta madre Deja de dispararme A ver No es que dos de vida por segundo Te vayan a dar la vida Pero es una curación constante ¿Sabes? Y al final de la partida Te habrás curado Un montón Eeeeh... Eagle Eye Mmm... Rocket launcher Señal de socorro Vámonos Que soy un nivelito extra De gratis Siempre que sale la señal de socorro Sale el objeto Siempre Siempre, ¿vale? ¿Vale? Lo digo por si no sabíais Vale Multishot Cuidado que no nos pille el camino El Juggernaut De tu positiva Esto es muy bueno Cuando recibes daño Te recargas las armas Creo que es bastante bueno esto, ¿eh? Vale El Juggernaut ¿Dónde está? ¡Quita! Vale Hay que matarle Hay que matarle A por él Esto es muy bueno El drone De hecho Voy a darlo Para tenerlo ya Gente A pesar de las pocas horas Que llevo en el juego Creo que mi top tier De personajes A falta de ver el médico También Son Ghost Bueno, en primer lugar Las Antres En segundo lugar El tanque Y en tercer lugar El Ghost Porque el Swat No me gustan nada Sus habilidades Nada Y del Ingeniero tampoco Del Ingeniero me gusta el Tesla Y hace muy poco daño también Pero el tanque Es la hostia La Huntress Hace una cantidad Absurda de daño Uh, Iron Skin Nice Vale Y el Ghost Pega muchísimo Y te da Te da el crítico Hostia Me he comido esa explosión Como un bobo Multishot Debería pillar ¿No? Lo del 50% del crítico Coño Multishot Vale Completo multishot Nice Nice Otra Power Up Eh, no Vida Máxima Vida Máxima Es mejor que el Magnet El Magnet me da un poco igual Me sube un poco los cojones La otra evolución A nivel 8 Cuidado, eh Podemos mejorar el Shuriken O seguimos con el League of Light Vale protocolo crítico Tengo un protocolo ¿Veis la pantalla? Todo crítico Ya está Ya se ha ido No está mal Te da un 50% de crítico Es un montón Sumado el crítico base Que ya tengo Eh, hay un objeto arriba Coño ¿Qué juegaso? Gente Vale Daño de arma más 10% 94,5% de crítico O sea, prácticamente todos los ataques son críticos Esto es un nivelito extra Y... Explosive Arrows Dámelo, papá Flechas explosivas Flechas explosivas en multishot Sí, ¿no? Dispara dos solo Dispara menos Pero son... Son explosivas No me convence, eh Ni al Rocket Launcher Ni las flechas explosivas Bueno, hay que levearlas A ver Igual leveadas Lanzo más flechas Debería, ¿no? Igual hay El dron Shuriken Nivel 33 Minuto 11 Daño crítico más 10% Buenísimo esto Buenísimo, buenísimo Y lo de disparar también Pero el 10% de daño crítico Teniendo tanto crítico Me parece bastante más esencial No sé So Blade Que las cuchillas a la larga Te salvan mucho el culo De zombies pequeños Joder Hay dos proyectiles, tío So Blade Grande El iron skin Eh, objeto por aquí 10% de probabilidad De dodge Probabilidad de evitar daño En este modo de juego Fight rate Ah, mira Disparas más rápido Disparas una bala más Uh, una flecha más Bien, bien, bien Bien Muy bueno eso, ¿no? Explosivar a Rose ¿Quién habrá hecho más daño Al final de la partida? ¿Quién diréis? Pausad ahora mismo el vídeo Y escribid abajo Quién hará más daño Por favor Al ganador le mando un besito ¿Quién creéis que hará más daño? Uh, qué hostia Me acabo de comer Necesito el robo de vida, eh Aunque sea un 3% Algo es algo Esto en skin mitiga todo Parece que sí, ¿no? Y el iron Ponemos el 50% Sí, parece que esto Un skin mitiga todo el daño, tío Incluso de los bosses Curioso Robo de vida ¿Te chupo el pito? No Uh, uf Vale Curarnos Curarnos Gente Curarnos Es importantísimo Un minuto 15 Estamos en la mitad ya, eh Mitad Arrow No me gusta el Arrow Rain Va a subir el Shuriken Dios, los bosses tanquean el horror En cuanto hagamos 5000 Desbloqueamos el segundo rango, ¿no? Del ninja Y creo que ya nos pueden dar En medio de la partida Nos pueden dar las evoluciones, creo Creo No estoy seguro, eh Creo Ah, pues no era con 5000 ¿Con cuánto es? Con 6000 No sé Ahí está Bravo 6 Going Dark So Blade Estaría bien que nos den La... El... Joder, las nuevas armas del ninja En medio de la partida Sería increíble Fight Raid 10% Disparar un poco más rápido Buenísimo Ojalá que nos la puedan dar, tío El rango 2 Del arma Ojalá Que no haya que salir de la partida, ¿sabes? Y empezar otra Me pondría muy triste Uy, cristales rogos Ahí tirados En medio de la nada Magnet Qué rico Shuriken Ay, ¿y este zombie aquí? En el aire La horda evoluciona a nivel 15 Vale Killing Freddy Es más Attack Speed Joder, las explosiones Protocolo crítico Shuriken No tiene pinta, ¿eh? Que nos vayan a dar el arma de rango 2 No tiene mucha pinta Me pongo muy triste Ahora mismo Habría sido increíble Habría sido asegurar la room Yo creo A Road Raid No Venga, terminamos Shuriken Maxeado ya Vale Nivel de peligro 16 6 Joder Joder Las explosiones Nivel 44 Lo máximo que yo llegué En el vídeo de ayer Fue minuto 28 Creo, por ahí Nivel 55 Fue lo máximo Protocolo crítico, Road Rain Protocolo crítico ¿Cuántos shurikens lanzan? No los veo, tío Uy, Dios mío, qué susto Eh... Protocolo Matadlo, matadlo, matadlo Lo que tanquean, tío Qué horror El puto Rocket Launcher es una locura Y eso sí, hace mucho ruido Hay un objeto aquí Duración más uno Y otro objeto aquí arriba Que no había pillado yo Diez más de crítico Diez más de crítico, papá ¿Cuánto tenemos de base? 62,5 God Daño de arma más 5 Armadura más 5 Crítico más 5 Crítico más 5 Dodge Daño tengo de sobra, yo creo Me llevo dodge para evitar daño Evitar daño es importantísimo, tío Tanquear es importante Tío, pues ojalá que más pronto que tarde Metan más mapas Y más tipos de zombies Molaría muchísimo, tío Molaría mucho Mucho, 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 mucho Eh... Protocolo crítico es el último ya Minuto 21 Ahora da el 19, mamá Tío, los que más por culo Me dan solo los escupidores, eh Me dan bastante por culo Y me gusta, además Eh... Diez más de attack speed Ole ahí Curarme Vale, no te dan el rango 2 En medio de la partida Qué pena, tío Eh... Pues bueno Mindfield Vamos a subir Esas habilidades que faltan, ¿no? Un reroll No va a ser nada Ya ¡Wow! ¡Wow! Lo que tanquea el tipo de lacha Creo que el de lacha Es el que más tanquea, ¿no? Ni el juggernaut Tanquea tanto Vale Eh... Me fui Mi vida ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No Mierda, tío Mierda, tenía que haberlo visto Tenía que haberlo previsto, tío Tenía que haberlo previsto Qué gilipollas Qué gilipollas Mierda, chaval Tenía que haberlo previsto 22 minutos 36 El que más daño ha hecho El tanque, chavales El Rocket Launcher, eh Rocket Launcher y la sierra Es que son core estos dos, eh De este tío, la katana Katana Splash, Shuriken 200.000 Y la Huntress Explosivo 640, ya está Este equipo es la hostia, vale Cuando tengamos rango 2 de Ghost Bravo 6, Going Dark Y hemos desbloqueado Thousand Cuts Y el Wind Cutter Creo que el Wind Cutter es basura Pero el Thousand Cuts Creo que es Jesucristo, eh Con eso sí que lo vamos a poder hacer Fijo Qué pena, macho Qué puta pena Creí que lo conseguía Ganas probabilidad de Doge Tengo que darle 4 puntos a algo Un poco más de vida No estaría mal ¿Y esto era? Skip upgrade Más feliz Reroll Vanish Probabilidad de Doge Vale, probabilidad de Doge Tiene solo 3 puntos esto Eh... Tasa de disparo Mi habilidad se me está Daño recibido Ah, no puedo Pide 5 puntos Ah, no, pide 6 puntos Pues... 5% más de daño De las armas Y hemos desbloqueado ya lo último Regenerar vida Buah, regenerar vida Es la polla Incrementar la probabilidad crítica El daño crítico La recarga Y los frames de invulnerabilidad Cuando recibes daño Vale, estaría Gente Qué pena no llegar, eh Pero bueno Ha estado muy close Tenéis otro vídeo En el secundario Jugando el modo Hardcore Vale, si lo queréis ver Dejad un pedazo de like Y pasad por allí Chao La recarga A comparable Un pedazo de yourself Veo Van... ... Hay que Karen